Son trabajadoras, emprendedoras y ahora promueven e intercambian sus conocimientos sobre mejores prácticas en agricultura. Todo comenzó en el año 2020, cuando quienes le realizaban el acompañamiento técnico en agroecología no podían llegar a las fincas por cuenta de la crisis mundial generada por la COVID-19. Porque teníamos un técnico que venía de afuera, que era el que nos enseñaba, nos guiaba. Entonces llega la pandemia y nos quedamos así como solitas y entonces la señora Mercedes con Corambiente decide hacer una preparación y nace la Escuela Agroecológica. Una escuela que capacita integrantes de la Asociación de Mujeres Campesinas del municipio de Matanza, Asocimucán, en Santander. Allí aprendieron diversas técnicas para cultivar desde el cuidado de la naturaleza y la protección del territorio. Las clases inicialmente fueron virtuales y también fue una experiencia muy enriquecedora porque nosotras nada de tecnología. Ahí recibíamos clases de cómo preparar abonos compostados, cómo arreglar las eras en las huertas, cómo preparar los lixiviados. Ha sido muy bueno porque hemos contado con personas profesionales que nos han enseñado cosas y al igual que el abono hemos ido enriqueciendo ese conocimiento para tener una mejor producción, cómo vamos a acelerar el abono, cómo vamos a hacer esto para que nos quede mucho mejor. También recibimos clases sobre especies menores, que son las gallinas, los pollos, los cerdos, cuidados, cuidado del agua, cuidado del medio ambiente e inclusive también algunas clases de autocuidado para nosotras. Ahora ellas difunden ese conocimiento con más familias de su región a través de la promotoría agroecológica. Un intercambio de saberes permanente en el que enseñan y a la vez aprenden de las prácticas agroecológicas de otras compañeras campesinas. Yo ya estaba recibiendo ese aprendizaje de ellas, lo que ellas me estaban enseñando. Ellas me decían, mire, eso funciona muy bien si tú le aplicas ceniza a las eras de cilantro. Entonces yo observaba que eso era muy bueno. Entonces yo ya eso lo estaba implementando ya en mis prácticas. Con la promotoría agroecológica han logrado fortalecer sus conocimientos en la preparación de la tierra, la elaboración de abonos y la producción y conservación de semillas criollas y nativas. Todas las mujeres de Asosimucán practicamos la agroecología porque también a todas se les ha facilitado el tema de la compostera. Pues yo sé, digamos que lo básico, ¿no? Cómo hacer su abono, cómo montar el huerto, cómo hacer las eras, las medidas. Porque la agroecología es un tema súper complejo, eso hay mucho para aprender. Y con el trabajo de la promotoría como que se enriqueció muchísimo el huerto porque ya había más variedad. O sea, rescatamos muchas, muchas semillas. Y algo muy bonito que se hizo fue eso, volver a la semilla criolla. Ya no estábamos comprando semillas de las casas de semillas, ya eran nuestras propias semillas. Y así íbamos haciendo esos intercambios y esos aprendizajes. A través de espacios de encuentro, intercambio y aprendizaje mensual han logrado cultivos resilientes a las enfermedades y las especies invasoras, sin el uso de insumos agrotóxicos y han mejorado sus dietas con alimentos agroecológicos, variados, diversificados y saludables. Esto se va replicando, no solamente es la preparación del abono, sino también los controladores biológicos. Cómo vamos a preparar, por ejemplo, para evitar el piojo en la cebolla, cómo para los hongos, cómo vamos a eliminar muchas, digamos, enfermedades que le caen por el clima que tenemos a las matas. Entonces lo replicamos en los talleres que hacemos con las compañeras. Llegan las heces de los animales. Las mujeres de Azos y Murkán también han incursionado en la implementación de métodos de cuidado del territorio, como los biodigestores. Sistemas naturales y completos que a la vez de ser ecológicos, aprovechan el estiércol para producir gas de uso doméstico. Nosotras como promotoras, con mis otras compañeras, aprendimos a cómo armar un biodigestor para poder utilizar las heces de nuestros animales. Un biodigestor está comprendido por dos bolsas que son de plástico y unos accesorios que son muy fáciles de conseguir. La primera bolsa o el primer tanque va a ser como el tanque de almacenamiento de las heces. Aquí nada se desperdicia. Las heces y los residuos orgánicos son usados para la elaboración de abonos y mientras se fermentan producen gas metano que es almacenado en el segundo tanque. Desde allí es conducido a las cocinas de las viviendas campesinas. Este sistema les permite a las mujeres mejorar el uso de su tiempo, aportar a la conservación de la naturaleza y tener acceso a la prevención en la salud, utilizando menos leña y reduciendo el humo al cocinar. Ha sido muy bueno, pues nos ha reducido también el trabajo porque ya al estar leña y todo, pues lleva su trabajo. Y pues es una muy buena alternativa, créame, que es un cambio muy bueno. Y no solo estamos utilizando el cocinar, sino también nos está sirviendo para abono, para nuestros huertos. Y por ejemplo, en este caso, nosotros ahorita estamos experimentando este café y esta platanera que ven allá. Sacar una platanera en otra finca asumiría que comprar abonos, que comprar eso. Ahorita no, ahorita pues prácticamente este lo estamos sacando con el exidiado de cerdo y pues de los animales que le echamos ahí. De esta manera, las promotorías agroecológicas no solo mejoran la producción de sus fincas y la calidad de sus productos y alimentos agroecológicos, también fortalecen las relaciones de la organización y ayudan a tejer redes de solidaridad. A mí me cambió la vida, pues primero que todo, haberme capacitado por un año, aprender y luego empezar el proceso de salir a visitar las compañeras. Y más que todo, yo aprendí mucho de ellas. O sea, ellas tienen mucha sabiduría, sobre todo las mujeres mayores. Y para mí fue una experiencia enriquecedora también como persona, ¿no? Porque uno llegar a una casa y encontrar mujeres que también necesitan a alguien con quien hablar. Y entonces también fue algo de confianza y pues yo quedé muy contenta y eso me ha hecho crecer como ser humano, como persona. Gracias. 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 Gracias.